Branding Móvil es una empresa que se especializa en colocar publicidad en unidades de transporte público y esta vez se va a encargar de transmitir el mensaje de Juguetón sobre ruedas. Vamos a verlo. Branding Móvil es una empresa 100% mexicana dedicada a la publicidad en unidades de transporte público y nuevamente se suma a las filas de Juguetón. Este es el segundo año que nos unimos a Juguetón para hacerle discusión en el apoyo a Juguetón. Branding Móvil colocó la imagen de Juguetón en diversas unidades de transporte público para que el mensaje de los Reyes Magos llegue a diferentes rincones de la Ciudad de México y áreas conurbadas. Nos unimos a esta buena causa con el único interés y el apoyo hacia TV Azteca y a Juguetón para que en estas épocas de sembrinas hagamos felices a los niños. Y por supuesto, invitando a todo México para crear juntos millones de sonrisas. A las empresas que puedan y la gente que tenga posibilidades, apoyen esta causa y se acerquen y contribuyen con algún juguete que se pueda aportar para que el niño que lo reciba lo van a hacer muy feliz. Gracias Branding Móvil por llevar este importante mensaje sobre ruedas. Juguetón comparte sonrisas. Ahí está Branding Móvil, lo va a ver transitando por las calles de la Ciudad de México para que todos los usuarios y las personas que transitamos por allí tengamos el mensaje de Juguetón. Recuerde que lo estamos esperando con todos sus juguetes en el contenedor central de Juguetón. De lunes, ahí estamos viendo las unidades en pantalla. ¡Qué bonito! La verdad es que yo sí me las he encontrado en la calle y se siente súper bonito. De lunes a domingo, el día que usted la acomode, de 10 de la mañana y hasta 5 de la tarde, venga al contenedor, traiga sus juguetes y de ahí se va a divertir. Ya veíamos al inicio cómo están bailando en la Villa Juguetón. Por ahí, si los encuentra, mándenos su fotito.